Bueno, buenos días. No, en un momento nada de eso que no quiero oír. Aquí nosotros trabajamos mediante una planificación. Y en esa planificación yo tengo que ir atendiendo y eso va de acuerdo a nuestras posibilidades de nuestras máquinas. Si hubiera más máquinas, es obvio que puedo atender otros sectores. Pero de acuerdo a esa capacidad de maquinaria que tengo, he hecho mi planificación. Nosotros ahorita venimos saliendo, como ustedes ya conocen, del trabajo que hicimos en la parte del sur. Lo que es allá en San Jorge, su amigo, bueno, y algunas otras calles más. Y ahí nos pasamos ahorita a la isla Vargas Torre. Este es un sector bien grande que tiene algunos barrios. Ahí estamos trabajando desde la semana pasada. Y más o menos, según la planificación que tenemos, ahí vamos a estar unas tres semanas más. Porque es un área bien grande. ¿Qué están haciendo en la Vargas Torre? Ahí estamos haciendo el mejoramiento de las calles. Así mismo, recuperando algunas calles transversales que estaban ya a monte. Entonces, estamos aparte lo que es aperturando esas calles para luego hacerles un mejoramiento colocándole su late. El late, estamos aprovechando que como el río está ahí y a la mano, tenemos la maquinaria justamente sacando material para de ahí mismo colocarlo. Una vez que se lo revuelva con arcilla, lo tendremos y ese es el que vamos a colocar en la isla Vargas Torre. Ese va a ser el trabajo que estamos haciendo ahorita. Entonces, una vez que salga de eso, yo tengo que ir a San Martín de Porres, porque esa es una planificación, porque son barrios altos que le estoy dando prioridad, juntamente por cuestiones de que vehículos pensados como tanqueros de agua o la basura puedan subir fácilmente. Ahora, ahí es donde el sitio que usted me dice, que es en la cucha arriba, allá hay una loma que es bien, una pendiente bien fuerte. Prolongada. Allá, se le dijo a ellos que se les lleva a hacer un trabajo, pero para eso necesito llevar lo que es moto y rodillo. Pero, mientras tanto, yo no puedo sacar una máquina que estoy metido en un barrio que ya está dentro de una planificación para meterme a otro barrio que está en la planificación, pero que todavía no es el momento. Entonces, si dejo inconcluso uno para meterme a otro, dejo inconcluso, voy a estar dejando las cosas a medias y así no se debe trabajar. Entonces, ahí más bien decir que tengan paciencia porque ahí hay una ventaja. Que el material que vamos a colocar en esa subida está ahí en el sitio. Porque ya se lo llevó en su debido momento. Ahí lo que tengo que ver es ver cuando tenga una moto de rodillo para ahora sí irme allá y comenzar a colocar. Ahora, yo estoy a la espera de que me lleguen unas dos volquetas y una moto que la tuvimos aquí trabajando. Lamentablemente la moto se dañó, la fueron a arreglar, a las volquetas le fueron a dar mantenimiento, quedaron en que hoy me iba a llegar ese equipo. Una vez me llegue ese equipo, yo con eso sí podría adelantar ciertos trabajos y uno de esos podría ser este de acá porque ese nomás es solo esa subida nomás que tenemos que hacer. Que no le llevaría mucho tiempo. No, es por la cuestión de la maquinaria. Entonces, en ningún momento ahí no es que no se le va a hacer. La disposición de la alcaldesa es atender a todos los pedidos pero basado en una planificación. Porque usted no puede venir que ahorita alguien viene arriba de la calle y usted vaya a meter la máquina cuando ha tenido pedidos mucho tiempo atrás que tiene que irlo haciendo. Bueno, lo que sí estamos tratando es darle prioridad primero a las lomas. Esto que usted nos está explicando a nosotros, ¿se los ha explicado también a los moradores de la parruta? Claro, con ellos he hablado, yo me he tenido alguna reunión y inclusive uno de los presidentes ha venido aquí algunas veces y le he tratado y con ellos hemos visto y ellos han palpado la realidad de los equipos y lo que falta. Entonces, lo han entendido y se han ido sin problema pero nunca se les ha dicho que no se le va a tener. Bueno, inclusive ahí ya hicimos una intervención, ¿verdad? Nosotros ya intervenimos en esas subidas. Sino que es obvio, como es lastre, cuando llueve es obvio que se lo va a llevar la lluvia. Por eso es que el trabajo que se debe hacer ahí definitivo es hormigonado o afaltado. Pero en vista que no tenemos, por eso estamos trabajando con el material de mejoramiento que también ayuda a transitar sin problema mientras no haya lluvia. Porque con la lluvia, con un tiempo estará trabajando. Bueno, pero a medida que avanza en esta lluvia se va llevando el material. Entonces va quedando nuevamente el material absilioso. Entonces ese es el problema en estos trabajos. ¿Qué es el trabajo de mejoramiento? Son trabajos preventivos de corto tiempo, pero sí ayuda a que su calle esté mejor. Pero no son trabajos, digamos, que eso va a quedar ya para siempre. No hay menos en ese caso. Y ahí es que es una loma muy parada. Pero ese es el trabajo que se va a hacer ahí. Ingeniero, dentro de la planificación no se estipulan los tiempos en tal tiempo terminamos aquí y en tal tiempo nos vamos allá. ¿Cómo para decirles a ellos que en determinadas fechas se llegan? No, mira, yo casi no uso eso. ¿Por qué? Y siempre digo, y me gusta usar el término si Dios lo permite. ¿Por qué? Porque a veces depende de... Mira, ahora estamos trabajando continuo, de lunes a domingo. Y por mucha máquina buena que tú tienes, llega un momento en que tenemos algún daño. Ahorita tuve un daño de una de las máquinas que se le rompió uno del pasado. Y es por el trabajo continuo que venimos haciendo. Entonces, ¿eso qué me hace? Que yo pare en la velocidad del trabajo y por ende me va a retrasar. Entonces, si yo le digo a usted, mañana voy y se me daña la máquina, significa que ya no puedo cumplirle el mañana porque estoy por esa máquina dañada no terminé el trabajo de hoy. Entonces, siempre le digo, le hago aproximación. Yo, si Dios no ha terminado otra cosa, en un mes más o menos estaría haciendo eso. Ahora, si me llegan las máquinas, como le quedamos, que quedaron en hoy, mandármela, podría yo ya adelantar el trabajo. Pero esas son probabilidades que se pueden dar como no se pueden dar porque ya dependo de terceros.